Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte La ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Ronaldo Nota Lava is beating It's goal number 25 for Cristiano Ronaldo The first time a single night Ronaldo Easy So easy A ball just played forward over the top And Cristiano Ronaldo notches Goal 26 Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja y tú mi muñeca putú Yo te quiero pa' me Si me dices que sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Como hacer pa' no quererte Yeah This to make it 1-1 Ronaldo slams it home for his 10 successful penalty of the season He's up to 27 goals in Serie A personal Y a nadie como tú Por ti Cristiano Ronaldo Bakes it 2-2 in the 90s minute Por la segunda vez en el match Juventus ha venido de detrás Como quererte, yeah Todo nadie como todo Un susto, todo Vaso por potorio como ya me tiene conto Un rato te busco, voy a dar conto Yeah, no hay nadie como todo 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 Gracias por ver el video.